Decía Jesucristo que no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca procede. Claro, él no vivió en pleno siglo XXI y no consumió artículos altamente procesados que te disfrazan de alimento, pero que en realidad son un veneno. Hablemos de esta tendencia del clean food. Acompáñame, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Hablemos entonces de la última tendencia de esta serie de episodios, del episodio 60 a este episodio número 63. Y vamos a hablar de la tendencia del clean food, clean eating o como se le llama en México, comida limpia. Este episodio sí me va a costar trabajo, tratar de ser muy precisa y muy breve, porque aquí sí les puedo decir que sí me he convertido en una persona muy extrema en materia del clean food, incluso del clean cosmetic. Yo tuve una enfermedad que desarrollé hace ya varios años, pasé por muchísimos tratamientos ginecológicos y lo único que logré con todos los tratamientos ginecológicos fue empeorar. Cuando descubro que mi padecimiento podía aliviarse a través de una dieta limpia, empecé a experimentar la misma y logré grandes resultados. No puedo decir que estoy libre del padecimiento, pero sí te puedo decir que el 70% de la sintomatología que yo he tenido ha desaparecido, por lo que he tenido una mejora notable en mi calidad de vida. Cuando yo empiezo con esta tendencia del clean food, mis amigos casi casi me querían evangelizar sobre que me estaba yo equivocando, porque confundían mi dieta con una dieta vegana. Y es que en efecto el vegetariano, el vegano y el clean food es una dieta que se parece mucho. Pero hablemos de esta tendencia de clean food que sí tiene mucha relación con el veganismo. La persona o el consumidor clean food es una persona que busca una alimentación libre de todo tipo de químicos que pueda dañar a su organismo y sobre todo desequilibrar todo el sistema endocrino. Usualmente sí vamos hacia este tipo de alimentación cuando ya tuvimos un padecimiento y pues la medicina convencional no nos da ningún tipo de resultado. Al contrario, tanto químico y tanto medicamento solo alteran más nuestro ya delicado sistema endocrino. Entonces, este cliente se vuelve obsesivo respecto a su dieta y el lema que tenemos todos los que predicamos en clean food es come lo que tu abuelita no comería. Somos consumidores que cuando vamos y compramos un producto leemos la etiqueta. Si hay ingredientes que ya sabemos que son 100% dañinos para el ser humano, no lo compramos. Y además de todo, si vemos ingredientes que ni siquiera sabemos que son, mejor no lo compramos hasta no investigar ese ingrediente. Nuestra alimentación está basada en un 80% por productos de temporada, frutas y vegetales frescos, cocinados lo menos posible. Usualmente es una cocción al vapor básicamente para que no se pierdan las vitaminas y minerales de estos productos. Y además usamos utensilios específicos, nada de plástico, muy poco metal, entonces casi siempre todas nuestras vejillas son de vidrio. Para cocinar incluso compramos estas jarras para calentar agua que también son de vidrio y que se pueden poner sobre la estufa. Buscamos sartenes principalmente de cerámica o de titanio que no tienen estos químicos de ese teflón. O si vamos a comprar algún sartén con este tipo de antiadherentes, buscamos que estén libres del perfluoroctano. Se me fue el nombre de esa cosa, pero prometo ponerles aquí una leyendita, ya saben, de esas perfluoroctano, no sé qué. Pero es un químico que se adhiere a estos sartenes y que sí se desprende y lo vas adquiriendo conforme vas cocinando tus alimentos. El cliente Clean Food evoluciona también en el caso de las mujeres a un cliente consciente de los productos que se untan en la piel. Entonces somos mujeres que adquirimos ciertas marcas de maquillaje porque sabemos que están libres de muchos químicos. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tuve alergia y tuve, bueno, fui niña asmática y fui niña alérgica. El asma se me quitó con la pubertad, más no así la alergia. Y por lo tanto mi piel es muy atópica y muy sensible. Entonces yo no te compro esos productos de marca de un centro comercial, sino que me voy a farmacias dermatológicas y tengo una marca específica que sirve para mi tipo de piel. Y que está preparada con alimentos que no son tóxicos para mi piel y mucho menos para mi cuerpo. Entonces eso es lo que distingue a un cliente Clean Food. Somos muy conscientes de no comer cárnicos, sobre todo si son de res, de cerdo y de aves de corral, que no hayan sido generados a través de lo que es un libre pastoreo. La gente también la suele llamar carne orgánica, pero en realidad el nombre correcto es cárnicos de libre pastoreo. Quiere decir que esa vaca, al antiguo Sansa, salió a pastar y murió en una, pues digamos, sí fue sacrificada, pero no de una forma tan... Tampoco humana, si se le puede llamar así, como lo que está sucediendo en las granjas norteamericanas y en muchas granjas aquí en México, en donde la producción es con base a lo que dictan los gringos. Alimentados con granos, para que ese animal no desarrolle E. coli por la alimentación de granos, cuando su estómago no está preparado para digerir grano, lo que hacen es inyectarle una dosis excesiva de antibiótico y para que el animal engorde, en primera no se le permite ese libre pastoreo, porque la finalidad es que se vuelva gordo y además se le inyectan hormonas para propiciar que genere más kilogramos de carne. Por lo tanto, están generando un desequilibrio en los aceites omega 3, 6 y 9 que tiene ese cárnico y obviamente en la dieta humana, aparte de que están generando resistencias a los antibióticos y desequilibrios en el sistema endocrino de las personas por esa excesiva ingesta de antibióticos y hormonas a través de los cárnicos que ingerimos. El cliente Clean Food, por ejemplo, es mi caso, prueba a dejar cierto tipo de alimentos porque puede ser dañino para su salud. En mi caso, en mi dieta, yo ya no consumo nada de lácteos, así sean orgánicos o no, porque por eso tengo un desequilibrio hormonal, que fue lo que me llevó primero que nada a este tipo de dieta y tampoco consumo ya productos de gluten. Y oh sorpresa, yo no sé cuál de los dos fue, lo que sí sé es que en el momento en que yo dejé de consumir ambos ingredientes, se acabó la alergia. Mi nariz jamás había estado tan feliz como ha estado en los últimos, pues ya dos años, porque yo empecé esta dieta a partir de septiembre de 2016. Entonces, en eso consiste una dieta Clean Food. Y obviamente este consumidor, cuando busca productos alimenticios, primero que nada busca que vengan de un comercio justo, es decir, se busca esos pequeños mercados de productores de artículos orgánicos y con buenas prácticas agrícolas. Si no encontramos el producto, porque obviamente no es de la región, sí vamos a un centro comercial, pero leemos muy bien la etiqueta del producto para verificar si fue de una producción orgánica o no. Y si no es de producción orgánica, de preferencia no lo compramos. Claro, también sabemos qué comprar de producción orgánica y qué no. Por ejemplo, que si un fruto o un vegetal tiene una cáscara muy gruesa, no nos afecta tanto el que no sea de producción orgánica, porque la cáscara no te la comes, la cáscara es un descartable y usualmente la gran cantidad de pesticidas que se usan para este tipo de productos se fija en la cáscara, no en el fruto. Sin embargo, si estamos hablando de un jitomate, estamos hablando de una lechuga, de una espinaca, de una uva que sí te comes con toda la piel o que la piel es muy delgada, pues aquí sí buscamos que el producto, primero que nada, sea orgánico y orgánico certificado. Vamos a los centros comerciales y nos vamos a esos pasillos especializados en alimentos libres de gluten, alimentos libres de lácteos y leemos muy bien la etiqueta. Nuestros peores enemigos en la dieta son el jarabe de maíz de alta fructuosa, todo tipo de maíz amarillo, porque en México este maíz se importa de Estados Unidos y ese maíz es un maíz transgénico, es la peor clase de maíz transgénico porque es el maíz BT y ese maíz está patentado como un pesticida. Somos personas que odiamos a Monsanto y somos de las personas que celebramos que a Monsanto se le haya llevado a esta corte en la Haya, en el famoso tribunal Monsanto y se le haya declarado culpable en cinco de los seis casos que se presentaron porque el impacto ambiental y la degradación del ambiente que ocasionaron las prácticas de Monsanto es gran parte del problema de salud que tenemos muchos seres humanos en este planeta Tierra y de hecho el tribunal de la Haya así lo mencionó. Somos consumidores que en este tipo de ingredientes buscamos productos libres de antioxidantes como el TBHQ que ha demostrado ser un precursor de tumoración en útero y en próstata y también buscamos que esté libre de glutamato monosódico que es un producto cancerígeno. Así nos digan que estos ingredientes están en límites tolerables, la realidad es que no puede estar en límite tolerable porque el álgebra no ha dejado de funcionar y la aritmética tampoco. Y si tú te haces un sándwich con una mayonesa que trae TBHQ, le pones un embutido que se fabricó con un poquito de TBHQ, le pones un aderezo que tiene TBHQ, pues bueno, la suma de esos límites tolerables ya excede lo tolerable y por supuesto que va a generar un problema de salud. Entonces, ese es el comportamiento de un cliente que va hacia el clean food. Dos bloggers que puedes analizar para ver si tú estás en la industria alimenticia y quieres saber qué es lo que demanda un cliente que se va por esta situación de alimentación limpia, puedes ver por ejemplo a Mariana Sánchez, no me acuerdo su otro apellido, pero su blog aquí en YouTube es Anutricional y puedes ver también Balanceando la Vida que te hablan de un estilo de nutrición saludable y obviamente puedes buscar muchos canales de veganos que hay aquí, por ejemplo algo buenísimo para todos los que estamos en esto es el canal de Comer Vegano, que es un canal para mexicanos en donde te enseñan cómo hacerte un pozole libre de cárnicos y un pozole libre de químicos y de verdad creo que es riquísimo este pozole vegano, no le pide nada al pozole tradicional y muchos otros platillos mexicanos que obviamente no podemos quitar a nuestra dieta como es el chorizo, como son los taquitos al pastor, la cochinita pibil, pero veganizados. Entonces este canal está buenísimo para todos aquellos que quieran iniciar una dieta más saludable pero que no saben cómo comer lo que te gusta sin que esté contaminado por cualquier tipo de sustancia química o por cárnicos que ya vienen contaminados. Puedes también y te invitaría precisamente a ver estos documentales que son A Plastic Ocean en donde habla precisamente del impacto de los plásticos en el sistema endócrino de las personas. Aquí sí hago un comentario, por favor, si vas a ver este documental no lo veas en presencia de personas menores de 14 años. La verdad es muy rudo verlo, yo se lo puse a mis alumnos porque tengo una clase de envase y embalaje para exportación y obviamente hablamos de plásticos, entonces yo lo tuve que poner a mis alumnos estoy hablando de chicos que están de séptimo a noveno semestre de su licenciatura y muchos de ellos estaban llorando al final del documental. Entonces sí es un documental muy rudo de ver y la verdad es que yo te pediría el favor que no exhibas a un niño a esas imágenes porque pues de por sí ya les amolamos el mundo y todavía exponerlos a ese documental es muy agresivo. Otro documental que puedes ver es Causpiracy, esto es la conspiración de las vacas aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar los nombres de los documentales en donde precisamente se habla de las prácticas que se usan en el sector ganadero para la engorda de animales y pues ves la triste realidad detrás de todo esto y prometo que voy a checar en Netflix los otros documentales que he visto al respecto está The Peel por ejemplo que es buenísimo porque te habla de los efectos positivos que tiene en la salud del ser humano este tipo de dieta, ahí le llaman dieta cetogénica pero toma mucho los principios del clean food y también está What the Health que es un documental que incluso ha creado mucha polémica en redes sociales What the Health precisamente es un vídeo que habla del clean food y habla de los efectos nocivos de toda esta serie de productos procesados que repito nos venden como alimento pero que en realidad es un veneno. Eso es lo que busca un consumidor clean food y repetimos, nos vamos siempre por comercio justo, comercio local, producto de temporada y producto que tenga lo menos de químico posible y casi siempre pues tratamos porque pues obviamente a veces tienes que salir por motivos de trabajo, de viaje o cuestiones así y no encuentras producto, bueno tratamos de hacer una dieta 80-20 80% limpia y pues dejamos el otro 20% para cuando por cuestiones de trabajo o cuestiones personales, no podemos estar consumiendo un producto limpio o tenemos que estar en un restaurante en donde no hay esta vertiente de alimentación limpia entonces esta tendencia sobre todo va muy hacia dos industrias en particular lo que es la industria alimenticia y repito, lo que es la industria cosmética entonces se está hablando ya también de una cosmetología limpia y pues también aquí en YouTube puedes encontrar mucho de esto de cosmetólogas que te hablan de productos que puedes hacer con productos que encuentras en la cocina de tu casa entonces eso es esta tendencia con este episodio terminamos estas tres tendencias espero que esto te sirva para readaptar tus cadenas de producción o de comercialización de productos y obviamente tu mercado técnica para este nuevo modelo económico que repito apenas estamos empezando a experimentar y que está causando tanta zozobra en los mercados financieros y en todo tipo de empresas hemos visto ya la quiebra de empresas como Sears, como Lala a un FEMSA que mejor se está yendo por el lado de la logística y ahora te ofrece el sistema de Freight Forwarder y estamos viendo grandes cambios que se derivan precisamente de este consumidor más informado, más racional y que demanda algo completamente diferente a lo que se ofrecía en el modelo de la globalización pues bien, si este video te ha gustado por favor ahora hagan un like no se te olvide suscribirte al canal si aún no lo has hecho y si te gusta esta tendencia por favor comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos tus comentarios qué estás haciendo para alimentarte limpiamente y cómo ha mejorado tu salud tal vez estés ayudando a una persona que tiene problemas yo sí les digo abiertamente si tú tienes algún tipo de alergia prueba esta dieta y verás como tu alergia desaparece sobre todo lo que es la alergia tipo rinitis alérgica o sea lo que se confunde mucho con la gripa los alérgicos entienden a lo que me refiero y también la alergia de dermatitis atópica de verdad créanme que la mejoría es increíble si tienes un hijo con problemas de alergia por favor, por favor, por favor aliméntalo limpiamente y vas a ver como ese niño de verdad mejora dramáticamente su calidad de vida yo fui niña alérgica no tiene nada de bonito mientras mis amigos iban de excursión yo me tenía que quedar en casa mientras mis amigos entraban al Cosmovitral en Toluca yo que soy alérgica a polen solamente fui una vez me dio un ataque de asma y de alergia terrible y jamás me he vuelto a parar por ahí no tiene nada de lindo ser alérgico hoy en día yo entiendo que sí todos estos antihistamínicos son una maravilla en comparación a lo que a mí me daban de niña pero estar medicado todo el tiempo tampoco es una forma de vivir saludablemente entonces por favor si tú eres una madre o un padre de familia y tienes un familiar alérgico que se alimente limpiamente y vas a ver como desaparecen muchos de esos padecimientos gran parte de las alergias hoy en día son por estos ingredientes nocivos en nuestros alimentos y por estas técnicas agrícolas en donde se le pone una cantidad ingente de pesticidas porque son granos transgénicos que están diseñados para soportar esta cantidad excesiva de pesticidas con la finalidad de poderte vender un producto muy barato pero también muy chafa eso es todo por mi parte esta semana nos vemos el próximo jueves y también hago la advertencia si ves el documental de Juan de Held por favor no te alarmes no te extralimites empieza esta dieta paulatinamente ve aprendiendo nuevas recetas y verás también cómo mejora prontamente tu salud y además chicas y aquí se habla directamente al público femenino que nos sigue bajas de peso sí o sí porque la dieta aunque tragues yo soy una persona y la verdad muy tragona yo no me limito para comer yo como muchísimo y sin embargo desde que empecé esta dieta perdí 14 kilos de peso la gente al inicio pensaba que estaba enferma pero no todo lo contrario estaba recuperando mi salud volví al peso que tenía cuando salí de la licenciatura 52 kilos y medio chicas es una maravilla pues bien nos vemos el próximo jueves y estaremos hablando ya de nuevos temas en materia de comercio exterior y gestión empresarial hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!